En el desarrollo de los eventos ocurridos, la tarde del martes, en esta ciudad capital, en donde perdieron la vida tres personas y una resultada herida. Como se dio a conocer en su oportunidad, por parte de la Producadoría General de Justicia del Estado, obtuvo información sobre un vehículo marca Mitsubishi color rojo, el cual coincidía con las características del vehículo que había participado en la desaparición de una persona del sexo masculino en la colonia Miramal de Justicia del Estado. Dicho vehículo se ubicó saliendo de una brecha en carretera de los planes, por lo cual el operativo conjunto del Grupo de Coordinación de Baja California Sur se trasladó a ese lugar, en donde se observó un vehículo con las características similares al exhortado con dirección a esta ciudad capital a alta velocidad, por lo que se inició una persecución tomando el libramiento o ceguera en dirección a la termoeléctrica, siendo atrás del cerro atravesado en donde el vehículo en persecución fue detenido. En el acto, dispararon a los ocupantes de dicho vehículo, por lo que los elementos policíacos tuvieron que repeler la agresión, quedando sin vida dos ocupantes del vehículo Lanza Mitsubishi y un tercero lesionado, el cual fue trasladado por los equipos de emergencia para su atención médica correspondiente. En el lugar de los hechos, se procedió al aseguramiento de un arma 7.62x39, un arma larga calibre .223, dos pistolas escuadras calibre 9 milímetros, una granada de fragmentación, un chaleco antibalas, un cargador abastecido calibre .223, 14 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, un cargador abastecido en forma de disco calibre 7.62x39 milímetros, equipo de radiocomunicación y diversos casquillos perpetuidos. Los hoyos cisos fueron identificados como quienes en vida llevaron el nombre de Alberto Blanco, de 24 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa, Mario Castillo Sosueta, de 24 años de edad, originario del estado de Sinaloa, resultando lesionada una persona de sexo masculino de 29 años de edad, originario de Mazamalá, Sinaloa.